Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Me alegra mucho que estés en sintonía de Por el placer de vivir. Hoy este tema que hemos preparado para ti puede ser motivo de controversia, como todos los que podemos compartir contigo. Pues se puede prestar a pros, contras. Cuando hablamos de celos hay gente que dice que los celos son saludables porque mantienen viva la relación. No voy a olvidar yo ese programa que realicé recientemente donde estuvieron aquí en cabina gente bien celosa. Estuvieron personas que no la celan y que interpretaron eso como un mensaje de no me importas. Pues ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. Cuando hablamos de problemas de la envidia se supone que todos hemos la hemos sentido y yo lo dije en esta cabina. Todos hemos sentido envidia. No faltó la puritana que me escribió y me dijo no generalice. Yo nunca he sentido envidia y que por favor. Bueno, así como todos los temas que podemos tratar al igual que el de la infidelidad de gente que ha dicho yo no la perdonaría jamás a personas, hombres y mujeres que dijeran depende del tipo de infidelidad. ¿Fue solamente infidelidad carnal o es una infidelidad donde ya existen nexos afectivos? Muy interesante ese comentario que me formularon en San Diego. Por cierto, fue una persona que me escuchaba en San Diego. El tema del día de hoy puede prestarse a polémica porque hay gente que dice cómo es posible que no que recomendemos que tal producto no se debe de comer porque provoca esto. Yo quiero que por favor lo agarres con pincitas todo lo que te digan de que yo no como nada de esto por esto. Bueno, tú, yo sí, cada organismo es diferente. Oye, si nos ponemos a leer en internet todo lo que provoca según esto cáncer, pues ya estuviéramos comiendo nada, punto. Ni hierbas, nada, porque ah no, es que los fertilizantes. Ah, la carne, no, porque la vaca, no, el pollo menos. ¿Por qué? Porque lo inyectan. Entonces el pescado, no, los pescados también para que vengan aquí tienen que estar. O sea, la gente le va a agregar de tu cosecha. Llegó un momento en el cual a mí César Rosano me llegó a suceder de que, bueno, entonces ¿qué como? Que a ver qué voy a comer. Fue una semana de nutrición que traje a especialistas de todo, de toda índole donde uno se opina una cosa, otros otra. Lo que sí creo es que es bueno que hagas pruebas. A ver, ¿cómo me sentí? A ver, yo, por ejemplo, que he quitado ciertos productos que anteriormente comía. No como ciertos productos. Me he sentido muy bien, pero yo hice pruebas. Ahora, no con esto le estoy diciendo a todo el mundo que no coman eso, que yo dejé de consumir. Y no lo digo en la radio, porque entonces se va a prestar a que las compañías productoras no vayan a empezar a protestar. ¡Oye, qué quemadota nos diste! Me acuerdo cuando vino David Duarte, que por cierto, está hoy nuevamente en el placer de vivir. Y él habló duramente en contra de la leche y los lácteos. Y dijo no. ¿Por qué? Porque no somos el único animal que anda comiendo leche de otro animal. Así, animal, el humano. Y causó un revuelo, causó un escándalo. Y cuando cierta compañía productora de lácteos me llamó para decirme, oye, quiero derecho de réplica, nunca, nunca se pudo hacer la entrevista. Entonces, ahora sí me asustó. Dije, ¡ah, caray! Entonces, sí me asustó. Ese programa causó polémica. Pues el de hoy te aseguro que va a causar más polémica, porque vamos a hablar de ciertos ayunos. Viene David Duarte a recomendar una sopa. Dice, hay que tomarla, ¿cuándo? ¿De vez en cuando? ¡Hombre! Una semana, dos, tres semanas. ¿Qué? La misma sopa, bueno, para el que quiera ver cambios drásticos en su organismo, se la recomiendo a personas con triglicéridos, con colesterol, con diabetes, con una bola de enfermedades, hasta con cáncer, en ciertos estadios. Y a mí, como médico especialista, que es de gran prestigio, mis pacientes han salido adelante muchos de ellos. Tómalo con cautela, con pincitas. Esto es por el placer de vivir. Tú haz tus propias deducciones y métete a investigar después de lo que vas a escuchar, porque ahorita sobra dónde poder investigar sobre estos temas. Quédate con nosotros. ¡Iniciamos! Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Regresamos. A mí me queda claro que el ayuno, el ayuno más saludable es dejar de comer prójimo. Ese es buenísimo nombre. Cuando lo pones a prueba, te vas a dar cuenta que verdaderamente ayuda muchísimo el decir, bueno, voy a hacer hasta lo imposible por no hacer un juicio infundado de la gente con la que esté tratando, viendo el día de hoy. Cuando lo haces como decreto, ese ayuno es buenísimo. No comer prójimo. No andar hablando mal de los demás. Nos vemos mal, hombre. Aparte, perdemos credibilidad por la gente que nos escucha hablar así, hablando así. Y también, si yo estoy en esa reunión y empiezo a hablar muy mal de uno y luego habla muy mal de otro, pues, si así habla de toda la gente, ¿qué no dirá de mí? Esto es un análisis muy simple que tú puedes hacer y formularte cuando ves a alguien que está despotricando terriblemente en contra de los demás. A ver, ¿qué diferencia hay en que yo estoy presente? Si ya se comió a la que no vino, si se comió peor, a la persona con la cual se lleva tanto, la hizo garras, en dos, tres patadas la destruyó. Ay, cuando la ve, la saluda o lo saluda con un beso y le dice, hermano del alma y la típica palmada politiquera. Así, ¿a poco no la vemos los lunes en los aviones? Cuando vamos al programa de televisión donde participo los lunes, pues va mucho político. Entonces, la típica, nada más yo escucho eso en el aeropuerto y vuelto, ay, sí, ahí están dos, un diputado en el aeropuerto. Y son situaciones que te pueden llegar a mover el tapete, a parar las antenas, a decir, ese ayuno sí es saludable. El ayuno de pensar en cosas negativas, hombre, antes de hablar del ayuno que nos truje el día de hoy, el que va a decir el doctor David Duarte. Me acaba de hacer un regalo muy especial mi querida amiga Liliana Martínez, que es autora del libro El Código de lo Extraordinario, que me encantó y me dijo, César, te traje este regalito. Un regalo chiquito, es una especie de pulsera, ¿no? Es que no me pongo nada de esto, le dije, mi contésar, nada más póntela una semana para que veas los cambios. No sabes, Liliana Martínez, cómo me sirvió. Viene el signo del OM, que lo vi en la India muchas veces. Es una especie de rosario, tiene cuentas, unas cuentas rojas, no rojas, son como color, ¿qué color es este? ¿Cuál? Guindo, color guinda. Este, y son 37 cuentas. Y me dijo, tú nada más lees lo que viene en la caja y venía algo muy interesante. Te has puesto a analizar cuántas veces agradeces por todo lo que tienes, bendices todo lo recibido. Bueno, este, esta especie de rosario, este, esta pulsera te lo va a recordar que agradezcas. Mínimo 37 cosas en el día que hoy estás viendo como algo extraordinario o maravilloso. Y me la puse, Liliana, quiero que sepas que me ha servido mucho tu regalo. Llevo, llevo 10 días con ella, no me lo he querido dejar, ya después me lo voy a quitar porque ya se va a convertir en un hábito. Cada una de estas cuentas digo, gracias por mi trabajo, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi equipo de trabajo de primer nivel, gracias por mis radioescuchas. Y así me voy, diciendo gracias. Y este tiene como objetivo enfocarte en lo bueno, no en lo malo. A veces hacemos un recuento de todo lo malo y hay uno de esos. Vale la pena tenerlos. De estar viendo nada más lo malo que me ocurre, la gente que no me quiere, la gente que no me valora, en lugar de ver tantas bendiciones que sí tenemos. ¿Qué piensas de esto? Bueno, ya está preparado el doctor David Duarte, la llamada con él. Él viene a compartirte ayunos medicinales, un ayuno desencadena, un proceso de limpieza, me queda claro. Tú dejas de comer un día, claro, tomando ciertas precauciones, abusado, porque hay gente que dice, no voy a comer nada en todo el día, ni agua. No hombre, ya estás deshidratado en la noche, estás que te carga la fregada de hambre. No, hay ciertos ayunos de productos, de un solo producto. Hay ciertos ayunos de que una mañana, nada. Hay ayunos de varios días que comen solamente un tipo de producto durante todos esos días y en el internet vienen muchísimos que te pueden ayudar a mejorar tu estado de salud, a desintoxicarte. El sistema digestivo se vacía y obviamente al vaciarse se regenera de alguna manera. Bueno, de esto y más vamos a platicar aquí en El Placer de Vivir. Por favor, no te vayas. Te aseguro que el tema va a estar interesantísimo con el Dr. David Duarte en un momentito más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Continuamos. A ver, a ti te gusta ayunar. Hay gente que acostumbra el ayuno por motivos espirituales o religiosos. Dicen, hoy me toca ayunar y lo voy a ofrecer por alguien. Muy saludable, muy bueno. Es un sacrificio que estás haciendo. Es más saludable cuando no lo decimos. Ayer una persona me decía, es que estoy ayunando porque lo hago generalmente los días tales de mes porque es para ofrecerlo a Dios. Pues mejor no lo digamos. Esos tipos de cosas calladitos nos vemos mejor. Pero hay también gente que ayuna para desintoxicarse. Hay gente que ayuna porque se siente que no tiene tiempo para desayunar. O la típica frase que decimos o decíamos algunos, que yo me incluyo, es que prefiero no desayunar porque ya me pasé un poquito de peso. Supieras que evitar una parte de la alimentación como es el desayuno, pues te hace que andes todo aguitado en la mañana, en la hora que deberíamos de ser más productivos que es entre 10 y 12. Andamos con un hambre de la patada y empieza a comer mugrero. ¿Tú crees en los ayunos medicinales? En un momento más estará el Dr. David Duarte y viene a platicarnos sobre ayunos medicinales. Ceci, ¿tú ayunas? Yo la verdad no. Alguna vez en días especiales como en Semana Santa y como una ofrenda o un compromiso, a veces lo hago. Pero la verdad yo considero que el desayuno es muy importante. O sea, yo no veo mi día o no contigo mi día sin una tacita de café y después de una galletita. Yo creo que empiezas con mucha energía y que duras muy bien o que rindes muy bien. Yo soy de la idea de que si tengo mucha hambre, la gente anda malhumorada. Oye, yo también. Oye, Mario, mi asistente, anda hambreado o no, anda igual. No malhumorado, pero anda serio, anda raro o no, Mario. Estoy ventaneando. Pero sí, lo noto raro. Ya nada más veo que anda muy serio y como que los ojos así como que no ha comido, no ha comido. Y hay que saludable, por cierto. Eso pasa. Yo creo que con una galletita y un cafecito sería más feliz. Y una sonrisa no le hace daño a nadie. A nadie. Entonces yo creo que sí es muy importante desayunar. Bueno, y cuando te dicen ayuno medicinal, ¿qué te viene a la mente? A mí me suena como para desintoxicar, como ahorita comentabas. Yo me imagino que puede ser saludable, pero entonces la hora de comida tendría que ser más temprano. Si no, yo me andaría desmayando. O sea, me encantas como hablas, amiga. Oye, te agradezco mucho tu comentario y gracias por estar escuchando el programa. Te lo agradezco. Oye, entonces no ayudas. Un placer, me encanta saludarte. Oye, a mí me encanta también que estés en sintonía. Oye, entonces nunca ayunas, ¿verdad? Nunca, nunca, jamás. Solamente en Semana Santa. Semana Santa. Oye, y en Semana Santa de mala gana y encanijada. Más o menos. Prefiero hacer otro, o sea, ofrecer otra cosa, pero como que el desayuno no es mi hit. Bueno, y te agradezco mucho, amiga. Gracias por llamar al programa, ¿eh? De nada. Me dice una persona que se llama Vero, me dice Yo sí acostumbro a hacer ayunos y me gusta mucho tomar té un día a la semana y sí se desintoxica el cuerpo. El té que tomo es el té verde. Ayuno medicinal yo sí considero conveniente, me dice Luisa. ¿Por qué el ayuno medicinal lo considero conveniente? Porque ayuda a desintoxicar el cuerpo. Oye, yo sí creo, ¿eh? La verdad, sí, sí he hecho. Yo no, no precisamente un ayuno. Que me diga el doctor David Duarte en un momentito más. A lo mejor no un ayuno completo, pero sí en la mañana comer cosas naturales, jugo natural. Yo te he dicho en una y otra ocasión que me gusta en la mañana tomar un jugo natural. Que traiga chía, que traiga, si es posible, nopal. Le pongo fresas, arándanos. ¿Sabe? Sabe sabrosón, hombre. Ni azúcar necesita porque ya la verdura, la fruta trae mucho azúcar. Le pongo a veces apio. Hago un revoltijo ahí. Eso es todo lo que vas a desayunar, ¿sí? Y me siento muy bien. Y no me da hambre hasta como por las 12 del mediodía y me siento bastante bien. Bueno, cada organismo es diferente. Ya está aquí en cabina el doctor David Duarte y viene a platicarte cuáles son los ayunos medicinales. Él viene, como siempre, muy polémico. Ha dicho, no tomes agua hasta que tenga sed. Yo estuve en contra de eso. Le dije, doctor, yo me tomo mis vasos de agua siempre en la mañana, en ayuna, dos vasos de agua. Y él me dijo, pues bueno, te vas a deshidratar. Bueno, ha venido a dar cada cosa, cada comentario. No, no te vas a deshidratar. Te vas a sobrehidratar, me dijo. Y sí, hay gente que anda con el agua para todos lados y ese programa fue sumamente polémico. Pues hoy, como siempre, el doctor bien polémico, David Duarte, viene a compartir contigo después de esta pausa, que son los ayunos medicinales. ¿Tú crees en ellos? A ver, escúchalo, porque el conocimiento da seguridad. Después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página, facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter, arroba DR César Lozano. Continuamos con más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Claro que estaba aventaneando al Dr. David Duarte diciendo, pues cuando vino aquel programa a decirnos que hay gente que está sobrehidratada, que hay personas que toman o hacen del agua un hábito, pero andan con su botella para todos lados y no tienen sed y están tomando. Y él hizo comentarios muy polémicos. Dijo, pues es que no deben de tomar agua hasta que tenga sed. El cuerpo es muy sabio. ¿Lo sostienes, mi querido Dr. David Duarte? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, doctor? Aquí contento de saludarlo. Y yo más contento, mi querido Dr. David Duarte, que como lo hemos presentado en este programa, es médico cirujano y homeópata por el Politécnico Nacional y Médico Unani, por la Universidad de Nueva Delhi, India, que por cierto acabo de conocer esa ciudad y me quedé sorprendido, amigo. Te quedaste corto con todo lo que me dijiste, todo lo que aprendí en ese país. Amigo, ¿sigues sosteniendo lo del agua? ¿Dices que sí, que nada más cuando tengamos sed? Sí, sí, lo que hablábamos es que cuando, por ejemplo, hablando de India, cuando en India las temperaturas pueden llegar a más de 50 grados. Entonces ahí hidratarse es un tema de sobrevivencia. Y lo interesante, ahí en India y en otros lugares desérticos como el desierto de Rajistán o donde están los beruinos, que son temperaturas extremadamente altas, la gente se hidrata con sal. En India lo que tomábamos para hidratarnos era agua con sal, limón, y a veces le ponían piloncillo o a veces miel, dependiendo si se conseguía. Y alcalinizaban el agua con diferentes sales o cenizas, a veces cenizas de algunas plantas, como la sal de uvas. Y todo esto lo mezclan y es lo que tomaban en la época de calor. Oye, qué interesante. Y yo le preguntaba a mis maestros... ¿Me lo hubiera tomado ahora que anduve allá? ¿Me lo hubiera tomado ahora que anduve allá, amigo? Porque hacía un calor de 48 grados con humedad impresionante. Exactamente, exactamente. En un calor así, cuando se toma agua sola, el cuerpo pierde más electrolitos. Esto lo podemos ver como en el sudor. Cuando sudamos, el sudor nos ha resalado. No, justamente porque contiene sal. Entonces, si en la orina y en el sudor estamos perdiendo electrolitos, eso es lo más importante que hay que reponerle al cuerpo. Oye, pues bueno, como quiera ya habíamos hablado de ese tema, amigo. Nada más que sí estuvo medio fuerte y causó mucha polémica. Pero entren a la página de Facebook de David Duarte. A ver, amigo, los ayunos medicinales, ¿cuáles recomiendas? ¿Por qué recomiendas que ayune la gente y cada cuándo? Bueno, el tema ahí tiene que ver con el hambre. Hay muchos tipos de ayuno. Cuando tú comes nada más de un tipo de alimento durante un periodo, ya se considera un ayuno medicinal. No solamente es cuando dejas de comer. Ahora, lo más importante alrededor del ayuno es el hambre. Cuando una persona come y al poco tiempo tiene hambre otra vez y vuelve a comer y al poco tiempo vuelve a tener hambre y vuelve a comer, esa persona está desnutrida. Por eso tiene hambre todo el tiempo. Cuando una persona come y puede pasar seis horas, ocho horas sin que le dé hambre, está nutrida. Diferente a la creencia popular de que si te malpasas o no comes a tus horas te sientes mal. Eso solo ocurre cuando estamos desnutridos. Entonces, lo primero que hay que entender de todas estas medicinas antiguas alrededor de los ayunos medicinales es que usan el hambre como una energía medicinal. Muy como los animales o los niños. Cuando se enferman, naturalmente dejan de comer para que el cuerpo tenga más energía para curarse. A veces esto también nos es un poco polémico porque pensamos que comemos para tener energía inmediatamente. Sí. Y no es necesariamente la verdad. Cuando comemos, nuestro cuerpo tiene que gastar energía para después tener energía. Hay cosas que nos dan energía muy rápidamente, como la miel. Entonces, lo primero que hay que hacer es que la persona esté nutrida. Para que una persona esté bien nutrida, tiene que tener una dieta alta en proteína animal. Esto quiere decir que recomendamos que la gente coma carne. Cuando una persona está comiendo carne y empieza a tener menos hambre, es porque ya se nutrió. Y de ahí ya podemos hacer los ayunos medicinales. El primer ayuno medicinal que hacemos es una sopa para el hígado que tiene cebolla, tiene ajo, tiene corazones de alcachofa, espárragos, palmitos. Porque todas estas hierbas ayudan mucho al hígado. Y eso le mandamos que coma durante 15 días o hasta un mes. A ver, pero nada más estas... A ver, perdón que te interrumpa, doctor David Duarte. Esta sopa es una de las comidas del día. No es la única comida del día, obviamente. No, es la única. O sea, no importa cuántas veces al día la comas. Pero 15 días, amigo. Voy a andar hambreado con la cebolla. Imagínate el aliento. Cebolla, ajo, espárragos, palmitos por 15 días. Amigo, se me hacen muchos días, ¿no? Depende de cómo esté la persona. Por eso digo que primero tiene que estar nutrido. Por ejemplo, esto no lo hacemos con vegetarianos porque no están bien nutridos. Porque les falta carne. O sea, te van a echar encima ahorita en el Facebook todos los vegetarianos. Ya van a empezar a escribirte ahorita, David Duarte. Sí, hombre. Pero bueno, como que ya lo tomas muy normal. A ver, este es un ayuno medicinal. Hay un documental muy bueno que les recomiendo a todos los que nos escuchan. Que se llama La dieta humana perfecta. En inglés es The perfect human diet. Ese documental básicamente es una dieta paleolítica. Pero es un muy buen documental acerca de cómo fue la nutrición de la humanidad durante millones de años. Y es uno de los parámetros que tomamos para el sistema de salud que hacemos. A ver, amigo, no vayas a colgar. No vayas a colgar, amigo. Tengo que ir a una pausa. Está muy interesante el tema. Claro que sí. Dices que esta dieta es para desintoxicar o para ayudar al hígado. La de cebolla, ajo, espárragos y palmitos. Sí. Sí. Después de esta pausa, el doctor David Duarte. Oye, cada quien analice, identifique. Este programa es un menú. El doctor David Duarte tiene años practicando esta medicina que aprendió en Nueva Delhi, India. Y ha ayudado a muchísima gente a recuperar la salud. Y cualquier comentario que quieran hacerlo, su Facebook es David Duarte. Su Twitter es David, guión, no. Su Twitter es dr, guión bajo, David, guión bajo, Duarte. Ese es el Twitter de mi invitado del día de hoy. No te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Presenta. Por el Placer de Estar Conectado. Con Joel Garza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias por estar como siempre aquí en El Placer de Vivir. Y por supuesto, El Placer de Estar Conectado. Yo soy Joel Garza. Y como cada semana me encanta platicarles acerca de cuestiones de tecnología, aplicaciones, gadgets y todo lo que pasa en las redes sociales. Hoy les platico acerca de Facebook, que por fin va a lanzar este botón, No Me Gusta. Sí, el dislike, ese famoso dislike, donde bueno, pues Mark Zuckerberg ya lo anunció que ya están trabajando. Este emprendedor de 31 años de edad dijo que el nuevo botón va a servir a los usuarios para mostrar su empatía. Y es que bueno, él aseguró que la compañía está muy cerca de iniciar las pruebas de la nueva funcionalidad con los usuarios. Y así que el botón de No Me Gusta ha sido una de las solicitudes que constantemente se las hacen los diferentes usuarios, que desde la red social que creó este ícono que es Me Gusta en el año 2009, ahora los usuarios le están pidiendo el famoso botón dislike, el famoso botón No Me Gusta. Y bueno, por ahí dicen que hay una asesora en redes sociales, en la Universidad de Drexel de Filadelfia, que dicen que puedes usar el botón de No Me Gusta para expresar algunas emociones negativas, como la frustración de los anuncios que se asoman ahí en las páginas. Pero ella duda que esto les lleve a empezar a usarlo para cuestionar gratuitamente las fotos, por ejemplo, de tus hijos, las fotos de tus amigos, de tus perros, tus gatos o algunos experimentos culinarios, ¿no? Eso según lo mencionó una experta allá en Filadelfia. Pero ¿ustedes qué opinan acerca de este nuevo botón dislike? Esto, bueno, pues hace que muchas personas se vuelvan un poquito más negativas. Y si así ustedes lo piensan, si tú eres de las personas que les gusta que vayan a aplicar este botón, bueno, pues me hagas saber todos tus comentarios. Al parecer estas plegarias ya están hechas, ya están trabajando en esto. Y creo, bueno, pues según el fundador, cree que la gente le ha estado preguntando acerca del botón de dislike hace varios años. Y hoy en día, bueno, pues ya están trabajando en esta estrategia que están utilizando por ahí. O sea que si creías que subir una selfie y que no tuviera likes era feo, bueno, pues espérate que subas una y tu crush le dé dislike, pues vas a sentir más feito. Y es que el mundo está a punto de volverse un lugar mucho más negativo gracias a Facebook. Porque te enganchas con cualquier goza. Te enganchas, por ejemplo, con la palomita de WhatsApp, que si está en línea, que si ya lo leyó, que si está en azul. En fin, ¿tú crees que el botón de dislike, el botón de no me gusta, es una buena idea para Facebook? Déjame saber tus comentarios en las redes sociales. En mi Facebook, por supuesto, dale like. Búscame como Joel Garza Oficial Figura Pública y en el Twitter me sigues en arroba, joelgarza-bajo. Saludos a todos los que me escuchan en la República Mexicana, en Estados Unidos y, por supuesto, en Argentina. Sigue disfrutando de tu día. Es único y sigue aquí en El Placer de Vivir. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Continuamos. Interesantísimo el programa del día de hoy, entrevistando al Dr. David Duarte, que dice que es recomendable, saludable, de repente hacer ciertos ayunos con ciertos alimentos por un periodo de tiempo. Pero que para eso tienes que ser asesorado por un médico, por alguien que te diga. Dice, quiere desintoxicar el hígado, una sopita de cebolla, ajo, espárragos, palmitos. ¿Y qué más, David? ¿Qué más hay que ponerle a la sopita? Le ponemos también aceitunas. Eso es bien importante, ponerle aceitunas. Verdes o negras. Alcaparras. Alcaparras, verdes o negras las aceitunas. Aceitunas, alcaparras, hongo portobelo, champiñones y setas. Oye, las aceitunas verdes o negras, o las que sean. Las dos, y también pueden ser rellenas o como sean. Pueden ser de lata o de frasco, y también se pueden comer entre una comida y otra. Y cuando se prepara la sopa hay que ponerle una base de jugo de carne, preferentemente de res. También usamos a veces la sopa miso, que es una sopa de soya, pero fermentada, que se usa mucho en Oriente. Esa también es bastante nutritiva. A ver, voy a repetir la sopa que tú recomiendas a tus pacientes. A ver, ¿qué beneficio va a encontrar la gente que durante tres días, cinco días, siete días o quince días coma esta base de jugo de carne, cebolla, ajo, espárragos, palmitos, aceitunas, alcaparras, champiñones? ¿Qué beneficio va a tener a corto plazo? Pues lo más importante es que como vamos a quitar todos los lácteos, el pan, pasta, harina, carbohidratos y fruta, lo que va a ocurrir es que va a cambiar la fermentación gástrica. Pues lo primero que van a tener o va a pasar en el transcurso de las primeras semanas es que van a tener diarrea. Y la diarrea va a ir cambiando de color. Ese cambio de color nos indica el cambio en la fermentación gástrica. Esto quiere decir que la persona después del ayuno se le quita la gastritis, la colitis, bajan de peso, tienen más energía, duermen mejor, ayuda al sistema inmune, se quita el hígado graso, se quitan los niveles de glucosa en la sangre, se nivelan. La persona va a sentir mucha más energía después de que pasó esa diarrea. A esa diarrea le llamamos desintoxicación, colesterol, triglicéridos, diabetes, presión arterial, todo esto se va regulando. Claro que si la persona está tomando un fármaco antes, tiene que ir con un médico para que le ayude a ir ajustando la dosis porque se va a ir curando. Oye, amigo, esto está, tienes tu investigación sobre esto de que este ayuno medicinal, base, pues repito, base de jugo de carne, cebolla, ajo, espinacas, palmitos, aceitunas, acaparras, champiñones, por 15 días que me estuviera yo muriendo de hambre y aparte, pues con ese efecto colateral que dices que va a dar y dando conferencias, pues como que no puedo, amigo. A ver, te pregunto, tú aseguras y está fundamentado de que va a mejorar los niveles de triglicéridos, de todo lo que acabas de decir, que la gente mejora en todo. Tú tienes investigación sobre esto, David Huerta. Además, es cuestión de tiempo. Nosotros llevamos practicando este ayuno en particular aquí en México más de siete años con estos resultados. Y esta es la sopa que le mando a mis pacientes con cáncer o con daño hepático. Personas que tienen insuficiencia hepática, después de haber tomado esta sopa un periodo de tiempo largo, como seis meses, el perfil hepático de estar en 30% se aumenta 70-80%, o sea, se va regenerando el hígado. Pero esta sopa en particular es muy antigua. Hay varias versiones de esta sopa que se practican desde la época de Avicenna y de Maimónides y desde los griegos. Es parte de la medicina grecuara de antigua. Se usa hoy en día mucho, y esta es una de las que me enseñaron en India, para el hígado. Otra cosa que hacíamos en la medicina grecuara de que, si recuerdas, todas las religiones tienen algún tipo de ayuno. Los musulmanes tienen el ramadán, los judíos tienen otro ayuno, tenemos la cuaresma. Estos ayunos funcionan porque se practican normalmente desde que sale el sol hasta que se pone. No comes nada, nada más puedes tomar agua y lo que yo recomiendo más es el suero. Es lo único que comas durante el día. Cuando se mete el sol, te comes unos dátiles, te comes unas aceitunas y después ya comes alguna carne, con alguna de las verduras que dije de la sopa, pero nada crudo. Entonces nada más vas a comer una vez al día y el resto del día te la pasas ayunando. Esto lo que hace es que el cuerpo tiene más energía, entonces se va a ir curando. Esto hay que decir que se curan un gran número de enfermedades, pero depende de qué tan enferma está la persona, cuánto tiempo se necesita. Hay muchas preguntas que le están formulando al doctor David Duarte. Por favor háganla directo en el Facebook, David Duarte, así lo encuentras en Facebook. Y en el Twitter es dr-david-duarte. Escríbanle a él todas las preguntas y vean ese video que él recomienda. O sea, The Perfect Human Diet, ese es el video que tú recomiendas, ¿verdad? Que lo vean en el internet y que ahí viene esta justificación de por qué hay que tener ciertos ayunos medicinales. Doctor David Duarte, agradezco mucho como siempre tu presencia en El Placer de Vivir. Muchas gracias César, como siempre un placer saludarte. Gracias, un abrazo amigo, gracias. Esto fue Por El Placer de Vivir, te recuerdo que esto es como un menú, sírvase de este menú lo que usted crea conveniente. Bueno, hoy estuvo el menú muy apenas, porque es una sopita, jugo de carne, cebolla, ajo, espárragos, palmito, aceitunas, alcaparra, champiñón. ¿Usted quiere probar esto? Bueno, vaga los 7 días. Dice que es el único alimento, las veces que usted quiera durante el día. O escríbale mejor al doctor David Duarte para que tenga más información al respecto en su Facebook, David Duarte. Ya nos vamos, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es la forma en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Con el doctor César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.